Tenemos aquí un segmento en sistema diédrico que nos lo dan por dos proyecciones. Una proyección queda aquí, el segmento AB, y ahora al subir estos puntos tenemos aquí la proyección en alzado. En el ejercicio me dicen que debemos prolongarlo hasta que mida 6, y que hay dos soluciones. Lo prolongamos o bien hacia aquí arriba o hacia abajo. Y debemos coger aquella que no corta el plano vertical. Entonces, bueno, tenemos aquí un triángulo que simula este segmento y los dos catetos, triángulo rectángulo. Entonces lo abatimos. Entonces para abatir hago por aquí una línea horizontal y tengo esta medida, esta altura. Esa altura, esto es una perpendicular, un triángulo rectángulo, esa altura la coloco a partir de otra perpendicular aquí. Entonces cojo la altura, la coloco aquí con el compás, y ahora uno este punto con este. Ahora sé que ese segmento que acabo de abatir, efectivamente, al abatirlo tengo ya la medida real, porque es paralela al plano horizontal. Entonces esta es la medida real, y me dicen que mida 6 hacia este lado. Entonces quiere decir que aquí cojo un centímetro, aquí cojo 2, aquí cojo 3, 4, 5 y 6. Proyecto esto siguiendo esta dirección, o sea, la perpendicular a la prolongación de este segmento. Y tengo ya que efectivamente esto mide 6 en el espacio. O sea que en realidad es como este bolígrafo que lo he abatido, el plano vertical, he hecho esto. Entonces ahora cojo este punto, proyecto este punto, y ya sé que efectivamente el segmento este también es la proyección en alzado, que llamaremos A2, esto es A1, y mide 6 en la realidad, ¿no? O sea, es este segmento que mide 6, y que abatimos hacia aquí. Para eso tuvimos que aumentar. Lógicamente si prolongo por aquí el segmento, ya vemos que aquí corta al plano vertical en este punto, pero no me interesaba este lado, ya que me dicen que debo alargarlo hasta que mida 6, pero coger la que no corta al plano vertical. Porque si realmente cojo la que corta al plano vertical, tendría que empezar a contar los 6 a partir de aquí, y me va a cortar en el plano, en el segundo cuadrante, ¿no? Con lo cual parte de esos centímetros quedarían detrás, ¿no? Pues bueno, el ejercicio es mucho más sencillo porque nos quedamos en el primer cuadrante, ¿no? Bueno, pues esa es la solución al ejercicio. Entonces, abatimos, colocamos la altura, unimos este punto con este, empezamos a contar aquí los 6 centímetros, y luego hacemos esta dirección, y ya tenemos aquí proyectado los 6 centímetros sobre la proyección en planta. Cogemos este punto perpendicular hasta que corte a esta prolongación del segmento hasta aquí. Entonces ya sabemos que este segmento y este, que es la solución, este segmento y este, es en realidad un segmento que en el espacio mide 6, ¿no? Que era lo que nos pedían, ¿no?